¡Ahí nomás! ¡Y dice! Ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo. ¡Ahí nomás! Gracias, gracias. Gracias, muy amables, muy amables damas y caballeros. Señora, ¿cómo les va? ¡Qué simpática la señora, ha venido sonriente hoy día! ¡Ah! ¡Qué lindas pestañas, por Dios! ¿Dónde las ha comprado? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, las cosas que se ven, señoras y señores! Tengo un amigo, pobrecito, ya Dios lo señaló, desde que se levanta de frente a llorear. Más ratero es el hombre. No te rías, hermano, es firme. Mira que con decirte que se levanta y no se lava la cara con legaño y todo, chorea. Le voy a contar lo que le pasó a este muchacho. El hombre vive por ahí, por el ritmo. Se va, se va, a verse el punto, ¿no? Ya había una vieja que había cobrado su quincena, estaba champú de cariño la vieja, sí. Estaba esperando el microbio, sí, el micro. Tiene que agarrar la jeringa, señora, si no se está quedando, ¿ah? Y se agarra la jeringa, suéltela nomás. Bueno, la vieja estaba así, bien hecho, lo que le pasa, por duro. ¿Cómo sería de duro que escuchaba misa por radio? Y cuando venía la limón, apagaba el radio. Fíjate. Bueno, la vieja estaba así, esperando el carro, o sea, el micro, ¿no? Y en eso viene el chorro, así. Y con una gile le corta así las cuatro. Las cuatro, tira el bolso. La vieja dice, ¡ay, qué liviano siento el bolso! Voltea así, ratero, sinvergüenza, agarra. Y el tipo comienza, ¿por qué? Una velocidad, pero vaya que el correcamino le queda chico. Arranca, da la vuelta hacia la esquina y se encuentra con la plaza de Hacho. Dice, la plaza de Hacho, ¿qué hago? Se manda el hombre a la plaza de Toros. Y justo llega cuando iban a salir los toreros. El hombre lo pesca así a un torero del cuello, le mete un puñete, lo priva, se viste de torero, ¿eh? Se mete la plata acá y bota el bolso. Y sale todo cínico al ruedo, así. Y la gente decía, oye, ¿ese torero es nuevo? Oye, debe cobrar bien caro ese torero. Sí, porque tiene una cornada ahí en la... ¿Cuál cornada? Así tremendo chuzazo. Una bajadaza. Oye, así que el hombre estaba como loco toreando. ¡Ole! La gente pismata, hermano. Corta oreja, rabo, pata. Al día siguiente quería poner una carnicería el hombre. Y habían dos rayas, o sea, dos detectives. Así le decimos a los... ¿Ah? Al rayo vaca. Y lo estaban viendo con una larga vista. Y uno de ellos le dice al otro, a su colega, Oye, hermanito, para mí, que este es cara conocida, hermano. A ver. Pero claro, pues, ese es el San Bocamonte. Ese está pedido, le vienen diez años. ¿Y qué esperamos que no le hacemos la cana? Bomberos bajan a Barrera. A primera fila, fíjate, se consiguen un ramo de flores todos síndicos. Y le dicen... ¡Mataor! Esto es lo que usted se merece, mataor. ¡Véngale ahí! El tipo dice, ¿cómo la gente me quiere? Dice el choro. Va a recoger el ramo de flores y le caen dos marroques. ¡Prac! ¡Prac! ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo que qué pasa? Cállate en la boca y le enseña a la chaposa más sabrosa. No te hagas el vivo, compadre, y sube nomás arriba a Perú. Pero le dice, señor, ¿qué dirá mi público? ¿Qué público? ¿Cuándo has tenido público? Y tú, tremendo ratero que eres. Has asaltado una farmacia. Asaltaste un banco. ¿Qué has comido a la vieja que viene sacando? ¿Ah? Ya, 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 sube nomás. ¿Y sabe lo que le dice el choro? Ya le dice, señor, voy a ir, pero para que no haya roches, ¡sáqueme en hombros! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Fija salsa ahí! Ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo. Dice, pobrecito un ciego, amigo mío también, tengo más amigos ciegos rateros de todos. El chico estaba pidiendo limón, pobrecito, la puerta de mi iglesia, así, estaba con un tarrito y tenía una monedita de un sol ahí en el tarro. Y el hombre jugaba con la moneda, caía al tarro. Y decía, una limónita para este pobre ciego. Hasta que pasa un palomillo y a la hora que levanta el tarro así, la moneda en el aire, el tipo pesca la moneda. Y el ciego dice, la que es al lado, ya me quedé sordo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso! Oiga, ¿qué le pasa, señor? Dame dos cervezas Oiga, señor, este es un confesionario Dame dos cervezas o te rompo el kiosco Esta es la última vez Por mi madre que se van a vacilar como cañón En una fiesta de disfraces Contrata a un sambo Disculpe, malo Un sambo, un esgraso así Dos metros Y el dueño le dice, el dueño de la fiesta Mira, tú vas a cuidar esta fiesta Toma tu kilo Le dan mil soles Un locutor de mano para Ya tienes para toda la semana Así que pórtate bien No me dejes entrar a nadie, a ninguna persona Mientras no tenga disfraz Todo el mundo tiene que estar disfrazado No es que esté fiesta de disfraz Yo mismo soy familia Nadie me entra acá Nero se cuadra ahí En eso se ve que se viene un caballo por ahí Por la pista Y cruza la vereda Y se le viene de frente al negro Y le dice Pero, pero cómo dice No puede ser Si yo no tomo una noche Oye, aguanta compadre ¿Dónde vas? Sal Y le dice ¿Quién eres tú? Yo soy el llanero solitario Y entra con caballo y todo Bailando ahí con el caballo Bueno, ese este El sambo dice Bueno, este buen disfraz Y el llanero solitario Al ratito ve que viene un gordo Se había puesto un costal de paca Todo cochino Y se había puesto un sol de culantro en la cabeza Y el negro dice No, esta no me la hace Aguanta, aguanta compadre ¿De dónde vas? ¿De qué te has disfrazado tú? Y el gordo dice De Nerón Y entra a la fiesta Hasta que ve un mariconcito De esos tipos así ¡Ay! Y ve que viene todo calatito ¡Ay! Y tenía un palo atravesado ¡Ay! Y el tipo dice No, este no me la hace Oye, aguanta ¿De qué te has disfrazado? De bocadito ¡Ay! Ay, Dios mío, Dios mío Las cosas que se ven, ¿no? Fíjense que había una viejita Había una viejita No viejita Más o menos unos cuarenta años ya Bueno, se puede decir Que ya está un poquito en fa La viejita vivía en una casa Veinte años no salida Metida la vieja Un día Después de veinte años Siente que tocan la puerta Más o menos así ¿Quién es? Drácula ¿Y quién es Drácula? Esta vieja nunca iba al cine ¡El vampiro! ¿Y qué quiere, ah? ¡Sangre! Regrese el veintiocho ¡La vieja! ¡La vieja! ¡La vieja! ¡Min Wooo! ¡La vieja! ¡Sangre! ¡Gracias!